Petro y Maduro, los presidentes más repudiados, no va a mi ley, los más populares. Solo la peruana Dina Boluarte está por debajo de Gustavo Petro y Nicolás Maduro en las encuestas de popularidad de los presidentes de Sudamérica de TV Consultora, difundida hoy. El sondeo también dio el respaldo a los principales dirigentes de la oposición venezolana. María Corina Machado y Edmundo González tienen el 50,7 y 47,2 por ciento respectivamente. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, vuelve a ser en el mes de mayo el gobernante más popular de Sudamérica, un puesto que le había arrebatado en abril pasado el uruguayo Luis Lacalle Poe, según una encuesta difundida hoy de CV Consultora, una empresa especializada en el estudio del clima social y la proyección de escenarios electorales. Novoa pasa de tener 57,8 por ciento de apoyo de los encuestados el mes anterior a 58,1 por ciento, con un índice de desaprobación de 39,5 por ciento. Según esta muestra, realizada entre el 14 y el 18 de mayo, entre 12,332 personas, un promedio de entre 1,022 y 1,485 por país, y que tiene un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de más o menos 2 por ciento a 3 por ciento. En segundo lugar se sitúa el argentino Javier Milley, con una imagen positiva de 54,8 por ciento y un rechazo de 42,9 por ciento. Y en tercer puesto se ubica el uruguayo Luis Lacalle Poe, quien actualmente cuenta con el respaldo del 54,7 por ciento de los entrevistados, y la desaprobación de 41,6 por ciento. Maduro y Petro, los más impopulares. En el extremo opuesto se sitúa en el dictador venezolano Nicolás Maduro, que baja de 40,9 por ciento de aprobación a 39,5 por ciento. El colombiano Gustavo Petro, que desciende de 41,1 por ciento al 38,6 por ciento, y la peruana Dina Boluarte, quien sigue cayendo en el índice de popularidad y vuelve a cerrar la lista un mes más, al pasar de 25,3 por ciento a 24,8 por ciento de apoyo. Las demás posiciones las ocupan el paraguayo Santiago Peña en cuarta posición con 51,3 por ciento de respaldo y 43,9 por ciento de reprobación. El brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que cuenta con 49,2 por ciento de adherentes y 47,4 de detractores. El boliviano Luis Arce, que sube 40,5 a 42,3 por ciento, aunque mantiene un fuerte rechazo de 54,2 por ciento. Y el chileno Gabriel Boric, quien recibe 41,8 por ciento de apoyo frente a 55 por ciento de rechazo. En Argentina, el índice de aprobación que muestra esta encuesta, referido a los anteriores presidentes, es de 17,2 por ciento para Alberto Fernández, frente a 79,6 por ciento de rechazo. Del 32,8 por ciento para Mauricio Macri, frente a 61,2 por ciento de desaprobación. Y el 34,8 por ciento para Cristina Fernández de Kirchner, frente a 61,8 por ciento de rechazo. En Bolivia, el ex gobernante Evo Morales tiene un apoyo del 20,2 por ciento y un rechazo del 72,4 por ciento. Y el expresidente Carlos Mesa, una aprobación del 38 por ciento y una imagen negativa del 54,3 por ciento. Y en Venezuela, donde se celebrarán elecciones presidenciales el 28 de julio, Edmundo González, candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, PUD, tiene 47,2 por ciento de respaldo y 34,2 por ciento de rechazo. Por detrás de María Corina Machado, líder opositora inhabilitada para concurrir a los comicios, que recibe 50,5 por ciento de respaldo y 40,7 por ciento de rechazo.